Primero quiero hacer la entrega de los másteres, de los documentales que todavía no tenía TV Martí. En una significativa ceremonia, Eduardo Palmer hizo entrega de su obra al director de radio y televisión Martí, Tomás Regalado, un donativo que según el autor no merece mejor destino. Las conexiones de Cuba con el narcotráfico, las conexiones de Cuba con el terrorismo, la capacidad de Cuba para la guerra biológica, todas esas actividades que son negativas para América Latina y sobre todo para los cubanos, están en mis treinta y pico, cerca de 40 documentales. El primero de enero de 1959. Producido entre 1963 y el 2010, en este material destaca el documental Satélite 13, que se estrenó hace 47 años simultáneamente en 11 cines de Nueva York y que trataba de demostrar que sumarse a la órbita soviética no era buena idea. Eso de la capacidad que tiene Cuba para la guerra biológica, hizo un documental que se llama Alerta Roja, y que no estaba aquí en los archivos y ahora pues la van a tener disponible. La Reta Vispa, la prisión de mujeres en Cuba, Manto Negro, o la conexión de Castro con el terrorismo internacional, son temas tratados entre 35 títulos que ha donado Palmer a Radio y Televisión Martí. La Cuba verdadera. El director de Radio y Televisión Martí, Tomás Regalado, significó la importancia de este material. Vamos a tener en nuestros archivos un pietaje de la historia de Cuba que casi nadie tiene porque minuciosamente él la encontró. Número dos, vamos a presentarles al pueblo de Cuba a Eduardo Palmer. El ejecutivo dijo que ya en los próximos días comenzará el proceso de digitalización. Además, informó que La Voz de los Estados Unidos de América se ha interesado en emitir estos documentales. Ya hicieron la petición formal de La Voz de los Estados Unidos de América para usar también estos documentales que se le entregan a TV Martí sobre Cuba en toda la América Latina. Hoy Palmer cuenta 87 primaveras y un libro que contiene vivencias como periodista en seis guerras en Centro y Sudamérica. Directivos de Radio y Televisión Martí lo acompañaron. Además, su inseparable esposa Elsa y su entrañable amigo y colaborador, el cineasta cubano Orlando Jiménez Leal. Reconocerle a Eduardo Palmer estos méritos, se está reconociendo el triunfo de la constancia, de la perseverancia que ha sido tan importante en aquellos cubanos que han sido los líderes que nos han llevado hasta aquí, hasta que exista, por ejemplo, una oficina como Radio y Televisión Martí. Y como de cine se trata, se habló de cine y de los jóvenes cineastas en la Cuba de hoy. A partir de una escuela de cine que se hizo con bastante independencia, pues han salido cineastas con mucho talento de allí. Y hay una esperanza, de verdad, de que se haga un cine interesante y bueno. Que sean valientes, que si tienen una idea, la desarrollen y con las uñas o con los recursos que puedan conseguir, persigan sus ideas y pueden lograrlo si Dios los protege. Bueno, estos documentales han sido insertados en un nuevo espacio titulado El legado de Palmer, que comenzará a transmitirse por Televisión Martí una vez por semana a partir de enero próximo.